Una fotografía buena tiene menos de realidad y más de saber posicionarte frente a las cámaras. Aquí te muestro una guía para aprender a posar en las fotos. Número 1. Usa tu lengua. Este es uno de los mejores trucos que hay. Puede que lo sientas un poco raro, pero al presionar tu lengua contra el paladar, mientras sonríes es una forma efectiva de evitar la horrible papada. Número 2. Pon tu cara en ángulo. A menos que estés siendo retratada por un fotógrafo profesional, es clave evitar poner la cara derecha frente a la cámara. ¿Por qué? Porque se produce una ausencia de sombras, lo que puede hacer que tu cara se vea más ancha, grande o un poco descolorida. Desde ahí mira un punto justo sobre la línea natural de tu mirada. Número 3. Gira tu cuerpo y pon tus brazos en posición. El truco más antiguo de la alfombra roja. Ahora, párate con tu cuerpo en un ángulo de 45 grados y pon el brazo más cercano a la cámara sobre tu cadera. Luego pon un pie un poco más adelante del otro, apunta con el dedo gordo a la cámara y distribuye el peso de tu cuerpo sobre la pierna de atrás. Número 4. Cruza las piernas. Si estás siendo fotografiada de cuerpo entero, cruza tus piernas en la altura de las pantorrillas. Esta postura hará que tus caderas se vean más angostas y tus piernas más largas. Además se ve más casual. Esta pose también funciona estando sentada. Aunque siempre es preferible estar de pie en las fotos, si justo pasa que estás sentada, ponte bien derecha y cruza las piernas en los tobillos, es mucho más sentador. Número 5. No sigas al grupo. La clave para una foto grupal espectacular, no hagan todas la misma pose. No todos tienen la misma forma, así que la mirada del observador naturalmente se va a dirigir a la persona que se vea mejor en la pose, no la foto. En vez, párate cómoda sin imitar a la persona que está al lado tuyo. Número 6. Aprenda a sonreír para la cámara. Sonreír es algo complicado cuando se trata de fotos. Una sonrisa muy grande y puedes verte un poco ridícula, pero sin sonrisa te verás seria o enojada. La solución sonríe naturalmente como cuando no te está mirando la cámara. Una sonrisa muy amplia a propósito hará que tu cara se tense, los ojos se entrecierren y las mejillas se hinchen, lo que no es muy atractivo. En vez, trata de relajar tu rostro y abrir la boca un poco, así tu lado inferior seguirá la curva de tus dientes superiores. Esto es universalmente sentador y te permite elegir cuántos dientes tienes para mostrar. Número 7. Practica la buena postura. Seguramente te lo han dicho mil veces, pero pararte derecha realmente hace la diferencia. No solo te elongará en las fotos, pero además te hace ver segura y sólida, algo que es naturalmente atractivo. Número 8. Entiende las proporciones. Es una regla básica, lo que está más cerca de la cámara se verá más grande. Número 9. Relájate. A menos que seas una modelo profesional, lo más probable es que la mayoría de las fotos en las que apareces sean entretenidas y casuales con los amigos. Por mucho que quieras posar para estas fotos para verte mejor, lo más seguro es que si lo estás pasando bien y está relajada, vas a salir mucho mejor en las fotos. Como no estás tratando demasiado, habrá menos espacio para equivocarte.